Que bien te ves, de la rica no importa quién es el Déjame tu ser, si te he hecho otra vez, por otra vez Una aventura es más divertida si vuelve a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu Si te invito a alguien más conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los libros y la regla esquerosa Si te falto el respeto y el producto al alcohol Si me levanto tu falda, me darías el derecho Conmigo y tus sensatez Tengo ahí con tu cuerpo Si te parece prudente Esto no puede ser indecente Adelante Permíteme apreciar tu después ¿Qué te parece prudente? ¿Qué te parece prudente? ¿Qué te parece prudente? ¿Qué te parece prudente? Una aventura es más divertida si vuelve a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu Si te invito a un besito A ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los libros y la regla es mi cosencia Si te falto el respeto y el producto al alcohol